Cuando te sientas Encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme en los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche recharás Hasta que el sol vuelva a brillar No olvides tus problemas ya bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche recharás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Mira la gente La fiesta está empezando Y su energía empieza contagiando Hay gente alegre Que vibra y se enloquece Y mis visiones Hoy se desaparecen Anímate No es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche recharás Con el ritmo de la noche recharás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de mañana bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche recharás Oh, el ritmo de la noche Oh, el ritmo de la noche recharás Oh, el ritmo de la noche recharás Oh, yeah Anímate 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 No es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Anímate Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche recharás Hasta que el sol vuelva a brillar Perdida tus problemas ya bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche recharás Hasta que el sol vuelva a brillar Perdida tus problemas ya bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche recharás Hasta que el sol vuelva a brillar Perdida tus problemas ya bailar Que la música no para de sonar Hasta que el sol vuelva a brillar Si un día te pones triste te llevaré a gozar Con la música selecta con herrera sin parar Que la música no para de sonar